Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Engin Akürek sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas al hacer una declaración inesperada en una entrevista reciente. Akürek dijo, es hora de formar una familia y con estas palabras dio importantes pistas sobre el futuro. Engin Akürek es un nombre conocido por sus éxitos en su carrera como actor y tiene una amplia base de seguidores. Sin embargo, esta reciente declaración ha despertado curiosidad sobre su vida privada y ha dado lugar a muchas especulaciones. En el ambiente donde se realizó la entrevista, las respuestas de Akürek a los periodistas que le preguntaron cómo se sentía ante este tema fueron bastante claras. Estoy muy entusiasmado con el deseo de formar una familia en este periodo de mi vida. Casarme y tener hijos será un paso muy importante para mí. Me siento preparado para esto, expresó claramente sus sentimientos. Esta declaración de Engin Akürek provocó una gran respuesta entre sus fans y los medios. Comenzaron intensas especulaciones en las redes sociales y en la prensa sensacionalista sobre con quien se casaría a Akürek, sus planes de boda y su futura vida familiar. La curiosidad por la vida privada del actor, así como por su carrera, comenzó a ser seguida con gran interés. Los fans de Akürek están ansiosos por compartir sus decisiones y su felicidad en este nuevo periodo. Parece que la cuestión de qué pasos dará el actor y con quién se casará se discutirá durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Además de los éxitos de Engin Akürek en su carrera, esta nueva declaración sobre su deseo de formar una familia contribuye a que se convierta en una figura aún más querida y apreciada a los ojos de sus fans. Sus decisiones y la felicidad que vivirá durante este importante periodo seguirán siendo seguidas con gran interés y apoyo por sus fans y los medios de comunicación. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.